Y yo ganga, y yo ganga Y la campana de las seis que está a sonar Y yo ganga, y yo ganga Y la campana de las seis que está a sonar En el monte Calilén había una selva mocha Debajo de la selva había planta una hocha Y yo ganga, y yo ganga Y la campana de las seis que está a sonar Y yo ganga, y yo ganga Y la campana de las seis que está a sonar Muchachos porque te apuras Tienes que llevar la cuenta Porque mucho se apura Seguro que se revienta Y yo ganga, y yo ganga Y yo ganga, y yo ganga Yo yo voy a bailar Y yo ganga Yo matancero, que rico, que rico Mamita, lo quiere bailar Y yo ganga Los monenos, los monenos, los monenos Los monenos, los monenos Y yo ganga Contigo, contigo Mamita, lo quiero gozar Y yo ganga Pasito fino, pasito fino, contigo yo saca Y yo saca Abusador Vamos Un golpe millón Y yo vengo 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 Que la campana da seis Que estás solo Y yo vengo Gracias por ver el video.